Es una de las modelos Plus AI que le hace honor al nombre de Kirby Models, o sea, modelos de talla grande con carácter, profesión, belleza y seguridad. La hermosa modelo Plus AI que presentaremos hoy se llama Asley, una joven modelo italiana, de unos 26 años de edad, y Asley nació el 11 de junio de 1996. La modelo se ha convertido en una promesa de la moda Plus en la actualidad. Tanto así que en poco tiempo ya ha desarrollado muchas colaboraciones con diferentes marcas de ropa en Estados Unidos. Asley es una modelo de moda y estrella de Instagram, y con apenas 54.000 seguidores, es una modelo embajadora de la marca de ropa Fashion Kirby, la tienda por excelencia de ropa para mujeres Plus AI. La joven modelo tiene una estatura de 5 pies 7 pulgadas, con un peso de 148 libras, unos hermosos ojos color verdes, y un cabello color negro brillante. Asley hace colaboraciones modelando productos de belleza para mujeres, como también ropa con la cual le hemos visto modelar lencería, vestidos tendencias en moda, trajes de baño, y ropa Plus AI en general. La modelo reside en New York, Estados Unidos, y su portafolio de moda no tiene más información sobre ella, pero por su trabajo como modelo, podemos ver que lo desarrolla desde New York. Relación sentimental de Asley. Hasta la actualidad no ha publicado ningún estado sobre una relación sentimental en sus redes sociales. Esta información no desconocemos porque no sabemos nada de su vida privada. ¿Cuánto ingreso puede generar una modelo como Asley? En este caso una modelo profesional puede estar generando entre 180.000 y 200.000 dólares anuales, basados en colaboraciones con marcas descartando los ingresos que puede tener con sus redes sociales. Descartamos las redes sociales, porque aún no supera ni 100.000 seguidores, así que su alcance y esos ingresos son fuentes más directas de su trabajo como modelo profesional. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Esta fue toda la biografía de Asley, una modelo de moda Plus AI. Esperamos hayas disfrutado de la información que brindamos sobre esta talentosa modelo Plus AI.